Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos con otra edición Shiny en Pokémon Y, en donde les traemos el Pokémon Shiny del día, que es Dikersby Shiny. Dikersby, eso. ¿Cómo se pronuncia? Bueno, hoy día me... O sea, me estuve tomando casi ciertos minutitos para... ¿Cómo se llama esto? Para encontrar algún Pokémon tipo tierra, haciendo lo siguiente. He dado como más o menos entre 15 o 20 minutos, para ver si me salió un Shiny, en los tiempos libres que tenía de hoy. Y si no le aparecía, la dejaba en Sleep. Hasta que me tocó más o menos la tarde, dándome el rato, como más de la hora. Hasta que me salió este impresionante Pokémon. Bueno, o sea, no sé si es impresionante, pero uno... Por lo menos uno de los que yo estaba buscando hace tiempo. Era entre él o Supra Evolución. Bunelvi. Ahora vamos a lanzar una... Una Pokebola cualquiera. Bueno, siempre lanzo Ultra Ball últimamente. Así que se sale, voy a... No sé, voy a lanzar la otra. O sea, voy a tener que lanzar la otra. Bueno, estoy acá después de... ¿Cómo se llama esto? Que en Santiago... Que acá en Santiago hubo una intensa lluvia durante el día domingo. Que empezó el sábado y terminó el día domingo con una chorrada de lluvia. Aunque no era muy seguida, pero se llovía mucho. Y lo peor es que... Teníamos algunos daños en el techo de mi casa. Por la cual hubo más que algún... ¿Cómo se llama esto? Una gotera. Más que alguna gotera ahí. Este es cierto. Brecha negra. Para no haberla cagado. Sí, eso. Y eso. Y estuvimos limpiendo hoy. Y creo que entre mañana o miércoles vamos a hacer otras cosillas para evitar este tipo de cosas en caso de lluvia. Pero bueno, aquí estamos con... Después de esto, como dije, una intensa lluvia. Con este Pokémon. Y Gersby. Bueno, y es más, en el sitio donde se empezó a grabar acá. Que es una oficina donde me va a hacer todo lo que es trabajo. Que escurrió mucha agua. Y tuvimos que poner cosas para que cayera, ¿cómo se llama? El agua. Para que cayera el agua y no tuviera... Para que no quedara el embarrado en todo lugar. Ya que está casi el mayor porcentaje del piso mojado. Y contar con las paredes que utilizan con... Más o menos. Pegada con estas cosas. Dándole más ambiente y ahorrarse el tiempo de pintar. Más o menos como algo como esto, ¿entiendes? No sé si viene ahí. Eso es papel. Yo por eso se ve ahí, no sé. Por ahí arriba se ve un... Aunque no se ve mucho, pero... Está. Donde escurriamos. Y todo eso es debido a que... Que no lo crean unos putos perros. Que sus dueños, con la ayuda de una escalera, Lo dejaron en el techo y corrieron para todo el lado. Que fue eso hace unos meses. Y casi todas las personas del barrio se quejaron. De dichos ruidos. Y no tenían bien claro quién era el dueño de dichos perros. Así que... Después de hacer tantos reclamas y... Tal vez unas cosas peores de por ahí contra los verdaderos dueños de eso. Dejaron de molestar a los perros. Pero... Pero por diversas cosas de trabajo no se pudo hacer... ¿Cómo se llama esto? Arreglos. Y tuvo que llegar ahora para poder hacer los arreglos. En la casa. Ahora, bueno... Aquí voy con los... Con las estadísticas de Dikersui. Bueno, lo que lidera por lo menos este Pokémon es la defensa especial. Seguido por la velocidad. Después la defensa y... Bueno, lo único que tendría más... Por lo menos algo ofensivo en el ataque. Ataque físico. Bueno, aquí vemos sus ataques. Que este es... Perdón. Me golpeé la pantalla. De arriba. Disparo al lodo. Doble patada. Y rastreo. En la cual me gusta su color. Se ve... Yo en mi opinión lo encuentro mucho mejor este. Que la versión normal. Uy, te enojo. Y me gustan sus orejas. Porque se mueven como unos brazos adicionales. Bueno, de hecho... Por eso dice que sus características es... Escavar usando sus orejas. Bueno, que bueno tiene esa cosa japonesa como una faja. Que utilizan, no sé, los campesinos o cosas por ahí. Y bueno, es activo. No me acuerdo. Es activo mental, ataque especial o físico. No me acuerdo. Bueno, es algo por ahí. Y tiene potencia. Que dice aumenta el ataque. Bueno, no sé cómo será si... Tu Atakai este aumentará. O habrá una cosa que no es tan específico. Pero... No sé si será tan utilidad esto. Y bueno chicos, aquí tenemos el Pokémon Chinel de Adikersby. Si les gustó el video, por favor... Denle en su pulgar arriba. Comenten y... Suscríbanse a mi canal para que puedan ver más videos de Chinis. Y otras cosas que haga de por ahí. Con eso me despido. Adiós.